Hola, yo soy Lido y Afe Hola, yo soy Lido y Afe Hola, soy Lido y yo se empieza Eeeh, vamos a decir Todo el barrio es loco, chico, es my girlfriend Pero mira como mueve el bombón Se me va a los ojos de la cara, si te llamo de Todo el barrio es loco, chico, es my girlfriend You're my girlfriend No tengo miedo a nada de lo que pueda pasar Baby tú ya estabas antes de empezar en una Enfío en ti mamá, no hay nada más real Que tu mirada, que tu forma de actuar Sabes que le escribo a esas mujeres para generar Que soy un caballero y a la vez un Don Juan Pero por ella muero, soy capaz de matar Y si te soy sincero, reconocido trae igual Oye Michael, el barrio está caliente Dile que se vengan, que por aquí hay ambiente Mi lady y tu lady, sí, bailando siempre Justo en el centro pa' que miren todos los haters Pero mira como mueve bonbon Se me van los ojos de la cara si baila my girlfriend Ella no es la chica del montón Tiene todo el barrio loco, chico, es my girlfriend Pero mira como mueve bonbon Se me van los ojos de la cara si baila my girlfriend Ella no es la chica del montón Tiene todo el barrio loco, chico, es mao Ella es ma girlfriend 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 Para pagar, pasó el tiempo y todo fue cambiando Gracias a Dios el cielo estoy tocando Éramos cuatro locos en la playa de Canarias Bebiendo y fumando Me fugo de tu cárcel como Prison Break Bailamos pegados como Rihanna y Drake Hay muchos comentarios pero son fake Yo quiero estar contigo nena dame un break Yo ya sé lo que le gusta, conoce lo que me asusta Ella es la que se ajusta a lo que mi alma busca Permite que me luzca en este baile Luego robarle un beso de forma justa y no obstante Aunque te miren tú eres mía desde antes Su hijo va a tener nombre de cantante Tus besos equivalen a diamante Tú eres mi lady, mi baby, mi amante I am my girlfriend Yeah, yeah I am my girlfriend My girlfriend Yes Eh, yeah I am my girlfriend Yes Eh, yeah I am my girlfriend Yes 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 Yeah I am my girlfriend The only thing is meaning to be you Do the not Halloween Yes Yes No, yes I am my girlfriend And if you honestly don't take the will of them ú